El lema de campaña del PSOE. ¿Se acuerda usted o del plagio de la tesis de Sánchez? Bueno, es que resulta que dicen que el lema también se lo han plagiado. Una asociación de estudiantes que dice que eso de haz que pase era cosa suya. Cristina Ramos nos lo cuenta. Desde que Pedro Sánchez preparase su eslogan de campaña para las próximas elecciones del 28 de abril... ...hacemos que pase. El 28 de abril, haz que pase. Las críticas no han tardado en llegar. Primero fueron las del Partido Popular que publicaron una parodia del lema del PSOE inspirada en Titanic. Y hoy las críticas llegan por parte de los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. Porque precisamente allí, en la Facultad de Políticas, hace unas semanas se celebraban unas jornadas con ese mismo lema... ...haz que pase. Una charla a la que dicen asistió el que fuera responsable de las redes sociales de Pedro Sánchez en 2017. Haz que pase es el hashtag que usaron también en otra universidad, esta vez en la Rey Juan Carlos. Con este lema se anunciaban en las redes sociales para darse a conocer y hacer publicidad de sus cursos, sus estudios y también de sus instalaciones. El mismo lema que, por cierto, ya utilizó en las redes sociales el jugador venezolano de la NBA, Greivis Basket, para enseñar a sus seguidores que hay que lograr las metas a pesar de las dificultades. Y por último, otro caso más que demostrarían la poca creatividad del equipo de Sánchez es este. Bajo ese mismo lema de haz que pase, se registra una empresa española especialista en coaching. No hay duda que esto tan solo es un plagio más de los de Sánchez, que pone en evidencia la poca originalidad que tienen desde el Ejecutivo Socialista. Aunque, visto de otra manera, el objetivo se ha logrado y el Partido Socialista ahora está en boca de todos.